Ya lo ven, se repiten a lo largo y ancho de la geografía española los distintos actos de repulsa en torno a esa sentencia de jueces que instruye en el caso de Marta del Castillo. Bastante más de 100 personas se han congregado en este punto, en Zocodover, centro neurálgico de actividades en Toledo, capital regional, para mostrar su repulsa con velas que aún tienen un hilo de esperanza en este sentido, iluminan la tarde toledana en este motivo aplauso, como podemos ver a mis espaldas, recordando esa desaparición de Marta del Castillo. Pasaban los días y crecíamos como los árboles jóvenes, llenos de promesas, de flores y frutos. Nos habían advertido contra los lobos, pero no contra nuestros amigos. Nuestra mente se negaba, se niega a creer que una sonrisa puede albergar el peligro. Y cuando de pronto, hace tres años, una niña desapareció. Y no lo hizo en el bosque, sino en la plena ciudad. Una ciudad de calles y asfalto, de luz y de cemento. No supimos qué hacer ni creer, porque todo, todo nos había enseñado, saltaba por los aires. Descubrimos con pavor que esas calles se escondían horrores. Que un río podía ser una trampa, un contenedor, un secreto, un basurero la clave. No, no nos habían preparado para la serenidad de nuestros padres. Queremos dar las gracias a todas las personas que participáis en estas manifestaciones y concentraciones por los tres años que lleva desaparecida Marta y en repulsa por esta sentencia tan injusta que ha sido un varapalo para sus padres. Y palabras textuales, nunca sabremos cómo agradeceros tantísimo apoyo y cariño como recibimos por parte de toda España. Es lo que expresaban Antonio y Eva. Nos habían advertido contra los lobos, pero ahora sabemos, es posible abatir a los lobos. Si se tiene el suficiente valor y nuestro grito es suficientemente fuerte. Y lo es, porque todos fuimos Marta. Todos somos Marta. Todos continuaremos siendo Marta. Marta.